Gracias por continuar con nosotros. Ya se cumplieron 20 años de la masacre en el Centro Recreacional La Pinera. 18 jóvenes perdieron la vida a manos del Ejército Nacional. Hoy madres, hijos y hermanos siguen esperando respuestas de lo ocurrido aquel día. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Aquel 13 de junio de 2002 fue el día en que la pinera se convirtió en un hito para la historia del conflicto armado vivido en el oriente antioqueño. Allí murieron 18 jóvenes tras un ataque del ejército por parte de las tropas del batallón Juan del Corral. Ese 13 de junio, en la madrugada, escuchamos disparos, escuché desde mi casa que vivo en Sonzón, escuchamos la huya, los disparos, los enfrentamientos. Y fue la primera vez que no pude llegar hasta la institución porque cerraron la vía para llegar hasta acá. Para el año 2002 yo era concejala del municipio de Sonzón y el día 13 de junio del mismo año sucede una masacre en el sitio denominado La Pinera, donde asesinan a 18 paramilitares. Entre ellos pues habían muchos jóvenes de acá del municipio de Sonzón. Habían otros del Magdalena Medio, habían otros de La Dorada y hubieron pues de varias partes de la unión también. Desde ese momento pues fue una masacre que nunca en la historia habíamos tenido en el municipio de Sonzón. Pero desde ese entonces se iniciaron algunas acciones frente a este hecho. En el año 2003 se inicia pues como una maratón con todas las instituciones del municipio donde bajábamos a La Pinera a hacer algunas acciones allá frente al hecho porque La Pinera, el restaurante donde sucedió ese hecho, quedó completamente pues solo. Nadie quería bajar, nadie quería ir allá. Y empezamos algunas acciones a través de la administración municipal donde bajábamos con las instituciones educativas, con las asociaciones de mujeres, con muchas instituciones y organizaciones para ir recuperando el espacio. El lugar fue finalmente recuperado y entregado por el municipio a la Universidad de Antioquia, donde está su sede desde entonces. En acciones realizadas para las víctimas sobrevivientes, las mamás y las hermanas y algunas personas han participado de algunos hechos y acciones y capacitaciones en el municipio en el tema de la oración de duelo y algunas cosas pues así que hemos trabajado con las víctimas del conflicto. Cuando se cumplieron los 15 años se hizo una conmemoración muy bonita en la misma sede de la Universidad de Antioquia. Fuimos apoyados por la Universidad de Antioquia, por la administración municipal y también por la personería municipal. Ahorita para los 20 años pues se está pensando hacer algo, ya pasó la fecha, pero se va a realizar una actividad muy bonita que más adelante les estaremos contando. Los familiares de las víctimas han sido indemnizadas y para la fecha, mediante investigaciones adelantadas por la Fiscalía 74 de Medellín, se intenta esclarecer lo ocurrido aquel día. Porque una madre o un padre de familia nunca quiere parir los hijos para la guerra, jamás. Y yo pienso que nuestros muertos mueren cuando los olvidamos y creo que jamás en la vida los hemos olvidado porque vuelvo y repito, fueron seres humanos que por algunas acciones tuvieron la desgracia de haber fallecido en ese hecho. Motivar a la comunidad de que no olvidemos todo lo sucedido en el municipio, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a volverla a repetir. Entonces es seguir trabajando de la mano con cada una de las víctimas sobrevivientes de nuestro municipio.